Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico Tan solo quiere que yo te siga Señor, me han mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, me han mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Señor, me han mirado a los ojos Señor, me han mirado a los ojos En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú pescador de otros lados Señor, me han mirado a los ojos Señor, me han mirado a los ojos Señor, me han mirado a los ojos En la arena he dejado mi barca En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Señor, me han mirado a los ojos Señor, me han mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Sonriendo has dicho mi barca Junto a ti buscaré otro mar Gracias por ver el video